El Departamento de Estado estadounidense llevó a cabo por primera vez una rueda de prensa en español vía Twitter. El secretario asistente interino para asuntos públicos, Mike Hammer, respondió a través de un video de YouTube a nombre de la dependencia que encabeza Hillary Clinton a las preguntas que le plantearon los tuiteros. A pregunta del diario Metro de Guadalajara se refirió a la cooperación con México en la lucha contra el narcotráfico. Reconocemos por parte nuestra que en Estados Unidos tenemos que afrontar los problemas de demanda, pero que también hay que haber y promover cooperación internacional, que lo hacemos no solamente con México, pero también con los países en Centroamérica y otros países del mundo. Este próximo fin de semana va el vicepresidente Biden a continuar esa discusión, va a viajar a México, a reunirse ahí con autoridades mexicanas. Gracias por ver el video.